porque no puede decir yo le dije mira y cómo le va a olvidar kevin como lo olvidar igual que vos como te voy a olvidar cuánto tenemos que no no me diga que para el río mire qué pasó cuánto tenemos que no vamos para el río cual río pues no cual 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 ya no es ya no es ya no es en la celpa huela pey a mí me dijo me cae mal de colores negro amarillito y blanco no lo miro no lo miro negro va a ser es hijo de la que vamos a que piensa que está pasando no es que aquí de pasada aquí no se queda el agua aquí de paso mire cómo está lavado quiere decir que el agua pasa de pasa pero tenemos que cuidarlo tenemos que recuperarlo peligro y citos fíjense de que ahorita ahorita vamos para el río y que vamos a comer no sé pero la gladi me dijo que no tenía algo para allá y esta que no es la que ella y la como se llama la la primera la y entonces dónde está la que ella y la hace ahí está la osada es la mamá de todo es bonito mire cuánto 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 pero con nada ellos solos de la quita pues la grama nada los pelos de estos peligros estuviera más en la montaña donde estuviera más frío y una especial para ellos y hubiera más animal y como se llamaría si no hubieran suelto con lo que comemos ya borrego en la montaña no peligros de esto peligros de peligros de silvestre no como dijo chivo archivo no se acuerda que hayan sí 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 yo que otro yo que pensaba hacer peligros pero dicen que ya lo dejamos peligros es que quieren gallinas fíjese que ese nomás el que está más negrito pero acá está bonito que dice don page que tiene varios colores es que estábamos hablando con julio aquel día de que a pablo el día apartarlo y ahí tuvo muchos hijos hay muchas semillas de él y se van a empezar a degenerar se van a salir todos deformes y van a salir todo y para qué pues pues ya tendrían que empezar a salir o ya le han salido mejor dicho porque es que ya ni quieren peligroso usted esta gente yo también por ejemplo ahorita si eso es hecho yo sí voy a poder comer porque la carne es proteína para los músculos chiquito hormiguero igual que la carne igual que el pollo que es el pollo pero que quiere un té o una sopiada así de gallina con bastante verduras y bastante gallina este vaya van a ser 18 años verdad es una fecha muy especial sí porque por fin voy a poder comer así sin papeleo así ajá más que todo por eso quiero una fecha muy especial sí entonces lo que merece una fecha especial una vaca o salió por el papelero una vaca Nayeli una vaca cabal una una un un ternero pero es que no va a ser una gran o algo así mega guau algo que nosotros digamos esto si valió la pena que chico de hockey chico mi revés estaba horrible aquel día pase yo con la jeep negra viera que estaba agua bueno que estaba ahí viendo mamá estaba aguado y estaba feo 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 feísimo pero ya dejaron bien limpiecito y la calle también está bien hasta para hacer algo aquí en este sombrón va una vaca usted me va a dar una de las que tiene no de esas no definitivamente no 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 es que no es por eso si si una una que ya está destinada para esa pero están yo dije que no ni güeyes ni matar tampoco ni ave Jonathan la va a conseguir ayer te la va a pasar con una de estas Don Johnny mire hay vacas gordas que están destinadas para eso porque ya hay oye como te está diciendo Nayeli solo porque estabas vos enfrente mira vaca gorda literal cualquiera me quiere comer pero me mira Henry mira Henry te queda viendo ay ya está viviendo y esto que ahorita así te da la desgracia es comestible esa carne pues es comestible esa carne que te quiere envenenar y él lo dijo mira pues si vaya el trato es lo que importa aquí que trato que trato ajá dale una barata una barata una barata o sea vaya más una barata ve jajaja la última vez que matamos una ternera para tu cumpleaños de veras fue tu 15 es que definitivamente no puede ser menos que una ternera la vaca la nadie le llamaba va que por cierto se choqueó y pasamos un año comiendo eso no va a ser una gran fiestón así que voy a invitar a un montón de gente y la carne se va a chubar la familia hasta la tencha tenemos que usar pero o sea si 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 vos querés una una fiesta así grande y todo depende de vos de cuando estés dispuesto a gastar sí depende de ella ajá o de tu gente como la Sandra por tíos que tanto te quieran apoyar para un cumpleaños mega wow 18 que nos va a invitar piense piense ya hija estamos comprometiendo estamos haciendo de la granja que tiene que son 15 no 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 es que estamos hablando los 18 18 algo que valga la pena algo por lo cual ustedes dos han esperado tanto estamos hablando aquí a una celebración donde quieres ir una invitación es quiere mandar esta mujer yo le robaron la vaca a cualquiera de aquí cerquita va a ver la vaca que voy a comprar escríbanme en mi instagram disponible 24 7 sabes qué es lo que puedes hacer no 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 que la compré ya y que la estemos engordando aquí con las demás vacas porque ahorita falta un poquito ya me se va pero en esos poquitos meses en invierno se engorda más rápido así como la que me dio franklin mire 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 todo lo que tenemos para ella aquí y a ella la podemos traer mira aquí a ella solita que se dé gusto y la pueden encontrar más barata porque la vaca depende como estén así valen pero cuando vendiste aquella raquítica tú y así pero cuánto para dos imagínese había una ratilla que así estaba yo pensé que igual estaban las dos y aquí vinieron y estaba un poquito más de muriendo cuánto como medio año pero nunca la cuidaste pobrecitos está bonita la de la laura estaba bonita la de franquino es una así que parece más grande la mole que hay unas que son de carne verdad chicle hay una que son diseñadas para eso que son crecidas para para carne para estados y hay una lechera obviamente una lechera pues no conviene para eso depende la marca depende la marca recordándome bien que tiene una que la vende ay y me mandó la foto pero me dio lástima porque a mi niño le gusta la animalita 300 dólares a mí me daban 150 también por la chichita y le dije yo que no por la chichita